El día anterior, fue el día 2, cuando ella se fue a la maternidad y volvió, nos levantamos las dos de camisón, nos sentamos en la cocina, tomábamos mate y mientras tomábamos mate estábamos organizando todo porque nosotros queríamos poner un telecentro y el negocio que ella tenía, poner como un supermercadito y al lado el telecentro. Y ella me decía, bueno, voy a trabajar, voy a estudiar, no sé cómo voy a hacer, pero voy a hacer todo, me decía ella. Me tengo que dar vuelta. Y le digo, pero ¿cómo vamos a hacer con Mica? Y bueno, la ponemos en un jardín. Por eso cuando ella fue a la maternidad el día 2, llegó por el jardín Semillita a preguntar si había un vacante para que la pongamos ahí a la chiquita. y ella fue, se hizo ver con este tipo que es amante, novio, no sé qué era, de esta Patricia Soria, de esta enfermera. Ese día me acuerdo que ella me contó, mamá, vos sabés que este tipo me ha mentido que era jefe de personal porque no era jefe de personal, trabaja, era, limpiaba el piso de la maternidad y era del gremio. Porque ella va y la busca en la oficina de personal. Y le dice, no, Miguel Ardiles no es jefe de personal, es una mujer. Entonces ella ahí ya empieza como a dudar. Dice, inmediatamente mamá se me vino en la cabeza cuando vos me decías que esa mujer no me gusta, que la Patricia Soria nunca me gustó. Ella era vecina de ella en el barrio gráfico y clienta del negocio. Ella fue la que la mandó a la maternidad y ella fue la que le insistió y que le insistía y insistía que vaya a la maternidad. Y este tipo lo encuentra y le dice, bueno, estoy aquí. Sí, sí, te estaba esperando. Vamos que ya te esté esperando el médico. No le preguntó, ¿cuál médico? ¿Qué médico querés que te vea? Porque viste que ahí hay varios médicos ginecólogos. Y este tipo la llevó a mi hija y la presentó a un médico peruano, que me acuerdo que se llamaba Tomás Rojas. Y le dice, aquí te la traigo, esta es mi ahijada. Y la dejó ahí a Marita. Entonces este tipo la revisó, le dijo que se tenía que hacer un Papa Nicolás y se tenía que hacer una ecografía, porque Marita se quería poner un diur para no tener más, no quería tener todavía niños. Entonces este, el tipo la revisa y le dice, anda a hablar con fulana de tal. No le dice, anda a sacar el turno, la manda a hablar con una mujer. Y yo no me acuerdo, yo creo que se llamaba Nelly, la mujer. Y mi hija me cuenta que se va y la busca a esa mujer y estaba en un lugar que decía laboratorio. Y esta mujer le dice, bueno, te doy el turno para la ecografía para el jueves. Y vení mañana, entre nueve y nueve y media de la mañana, para que te dé el turno del Papa Nicolás. Yo a mí lo extraño y lo extraño que pensaba Marita también, que cómo no le daba ahí los dos turnos. Porque para qué la hacía ahí, la llamaba para el otro día. Y también lo que Marita me dice, mamá, me ha llamado la atención porque me dice que lleve el documento para que me selle. Y entonces ella le dijo a la mujer, pero cómo me van a sellar el documento si el documento se sella cuando uno va a votar. No, 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 es que acá se acostumbra así, tenés que traer el documento, le dijo. Entonces mi hija, cuando volvió, me contó todo esto que yo te estoy contando a vos. Y también me contó que en el pasillo, en los pasillos, cuando ella salió de la oficina de personal, había un identiquí. Y ese identiquí era la cara de la Patricia Soria, de la enfermera, que en el identiquí decía que esa mujer se la estaba buscando por robo de un niño, que tenía orden de captura y detención, que se había robado un niño de ahí. Entonces Marita me cuenta a mí eso, le digo yo, ¿viste Marita? Le digo que esa mujer me parece que, no sé, es extraña esa mujer, no, no me gusta la manera que tiene. Bueno mamá, cuando yo me vaya a poner el diur, me vas a acompañar vos, me dice ella. Y yo cuando vaya mañana no voy a llevar el documento, porque además me lo he dejado en mi casa, me dice ella. Yo voy a ir así nomás, sin el documento. Y ese día 3, nos levantamos de nuevo, tomamos unos matecitos, se fija mi hija en la alacena, porque yo tenía que irme a la caja popular de ahorro, hablar ahí a ver si me podían dar la agencia para anotar la quiniela, también en el negocio. Y ella me dice, no compres nada porque ya te revisé la alacena y tenés todo. Yo me voy, miré, ha demorado una hora, voy, vuelvo y preparo la comida y todo, no te preocupes mamá. Bueno, le digo mi hija. Entonces, Mica se queda en mi cama viendo los dibujitos, porque la seguía mucho Marita, y cuando ella la escucha que estaba por salir, lloraba y la seguía. Entonces yo voy, cierro la puerta y se va, y se vuelve mi hija. Y me dice, mamá, mirá cómo tengo las raíces, ya nos tenemos que teñir, vos también dices, tenés feo, porque yo le tenía el pelo a ella y ella me arreglaba a mí, nos arreglábamos las dos. Y ella dice, bueno, mi hija, yo voy a comprar. Entonces me da un beso y se va. Y me pidió también cinco pesos, porque ella no tenía cambios, tenía plata grande, tenía 50 y 100 pesos, y el bonito que tenía que pagar era de dos pesos. Y me dice, ¿qué voy a andar llevando plata grande? Le digo, ahí una cartera tengo, Marita. Entonces yo la vi que ella sacó cinco pesitos, se puso en el bolsillito de atrás y se fue así, sin nada, así con una zapatilla que ella había dejado acá, un jean azul, y me pidió una remerita turquesa mía que tenía los puñitos de la manga en color gris. Así fue vestida mi hija. Me dio un beso y se fue. Entonces yo me vestí, mi marido se estaba bañando y él ya se tenía que ir a trabajar, trabajaba en la legislatura, y él me dice, decíle a Marita que espere que ya la llevo. Le digo, no, Marita ya se fue. Bueno, dice, de pasada te puedo llevar a voy, la podía llevar a ella. Bueno, pero ella ya se fue, le digo, yo te espero. Entonces él me llevó y me dejó a mí en el centro y se fue a trabajar. Cuando yo quedé en el centro, mirá, sentí algo horrible, una angustia, una... ¿Viste? Cuando vos tenés una preocupación, algo, algo, una cosa fea sentí adentro mío. Que llegó el momento que, te juro que me agarró así como mareo, me paré, me agarré de la pared, digo, Dios mío, ¿qué me pasa? Está todo bien, respiro profundo y sigo haciendo, me entro ahí en la caja popular de ahorro para hacer la averiguación y cuando estaba ahí me sentía muy mal, mal, me agarró así como taquicardia, mal. Y yo estaba bien. Bien, fue en el momento que parece cuando la secuestraron, la violentaron a mi hija. Pienso que fue en ese momento. Y a mí me vino un desosiego, una cosa que yo me quería volver a la casa. Entonces me fui, hice una sola diligencia, compré unas cosas en el mercado del norte, me tomé un taxi y me vine. En todo esto, ya eran como las doce, doce y media de mediodía. Y en la puerta estaba sentado David, el papá de Mica, y Mica andando en el triciclo. Entonces yo le pregunto, ¿ya volvió Marita? Porque mi hija me dijo en una hora, voy y vuelvo. Y me dice, no, no volvió todavía. Yo estoy aquí con Mica haciéndola andar en el triciclo, dice, esperándola. Bueno, le digo, yo traje para cocinar, me voy preparando la comida. Eran como las dos, doce y media de la tarde, ya en todo esto, que la chiquita ya estaba, primero su sopita, después su puré. Entra mi marido y me dice, y Marita, le digo, no volvió. Me dice, vos no sabés, dice, no sé qué me pasa. Me siento mal, no sé, me ha venido una cosa que no te puedo explicar. Yo tengo un mal presentimiento, me dice, que algo malo le ha pasado a mi hija. Y le digo yo, pero deja de hablar tontera, Daniel, ¿qué le va a pasar? Le digo, capaz que le hicieron los estudios ahora, o no sé por qué se ha demorado, pero ya va a venir. Y bueno, eran las dos y media y no volví, entonces mi marido me dice, me voy a buscarla. Agarra la llave del auto, se va, se va a la maternidad, se andaba por todas las calles alternativas, que Marita agarraba todo el atame derecho hasta la Mendoza, y después cortaba así, iba por el parque. Y no aparecía, y no aparecía, entonces se volvió mi marido, ya volvió, no volvió. Bueno, vestite ya, vamos, la busquemos. Entonces ahí me fui con él, buscamos por todos los consultorios, le preguntamos a la gente que cuida ahí, mire, yo la estoy buscando a mi hija que vino así. No, señora, mire, vienen tanta gente que la verdad que yo no la vi, no sé. Y bueno, empecé por todos los consultorios, ya estaban cerrados, le preguntaba a la enfermera que la veía, le preguntaba. Después Daniel se acuerda que una chica enfermera que trabajaba en el cantón, cuando trabajaba mi marido ahí, subimos, le preguntamos a ella que nos ayude, que averigüe, nada. Entonces me dice, capaz que mi hija ha tenido un accidente, me dice él. Vamos a averiguar los hospitales. Le digo, ¿qué va a tener un accidente? Yo no creo. Y me dice, mirá, los tipos estos que están aquí no le habrán hecho algo a mi hija. Y le digo, Daniel, déjate de imaginar cosas feas, le digo. No sé, capaz que se volvió, ya están a casa, volvamos de nuevo. Bueno, nos volvimos de nuevo y no estaba ahí, pero ha sido así, nosotros no nos demoramos en nada en buscarla. ¿Por qué? Porque Marita, si ella se demoraba 5 minutos, 10 minutos, papá, decile a la mamá que me voy a demorar, o vení a buscarme tal hora, o decile que le vaya dando de comer a la mica, o cualquier cosa. Ella nunca dejaba de no avisar si se va a demorar o si se iba a algún lado. Pero era difícil que ella se vaya y la chiquita quede acá. Gracias.